La tasa de infecciones de COVID-19 ha llegado a un nuevo pico por quinto día consecutivo. Un 0,7% de los casos son serios o críticos y son primordialmente personas no vacunadas las que terminan en las unidades de cuidados intensivos. El creciente número de infecciones está llevando al personal médico al límite de sus capacidades. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, se mostró hoy partidario de nuevos cierres parciales a la vida pública y de incrementar el requerimiento de vacunaciones. Las consecuencias de unas cifras de infección tan elevadas con tasas de vacunación insuficientes las estamos viendo ya en las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales en las regiones de Sajonia, Turingia y Baviera. Ahí hay hospitales que hoy sobrepasaron sus capacidades. En esas regiones, si alguien tiene una emergencia tal como un infarto de miocardio o un derrame cerebral, corre el riesgo de que no haya disponibilidad para atenderlo normalmente. Y es la situación que siempre hemos querido evitar y que seguiremos evitando. Bien, conectamos ahora con nuestro corresponsal político, Andrés Goldschmidt, quien ha estado dando seguimiento a esa respuesta del gobierno alemán. Y Andrés, otra vez, una conferencia de prensa que vemos para nada optimista. Sí, Javier, qué gusto saludarte. Una conferencia de las nada optimistas con un lotabila del presidente del Instituto Robert Koch que iniciaba su intervención con una frase que fue una de las frases del día. Son las 12 y 5. Quería decir que ya es demasiado tarde para que en Alemania pueda contenerse buena parte de los efectos de esta cuarta ola, como veíamos, con hospitales que ya están cerca de su capacidad y con un número grande de infecciones diarias que indefectiblemente se van a transformar en fallecimientos. Y la sensación, la idea que queda flotando, que las medidas que se toman o las que se tomen, recordemos la doble cita del jueves en el Parlamento, en el Bundestag y también la reunión de Angela Merkel con los gobernadores de los Estados Federados, las medidas, sea cuáles fueren, restricciones de movimiento o más exigencias para los no vacunados, van a tener sus efectos recién en algunas semanas, por lo que es probable que tengamos, como decía el ministro de Salud, Jens Spahn, un diciembre amargo. Ahora, Andrés, hay voces que critican lo que consideran una postura extrema y sobre todo una estigmatización de quienes ejercen su derecho a no vacunarse, que existe aquí en Alemania. ¿Es esta realmente una ola de los no vacunados? Bien, la mayoría de los expertos intenta evitar esas consignas. Vamos, por ejemplo, a los datos. Si tomás el fallecimiento en mayores de 60 en las últimas cuatro semanas, el porcentaje, un 41%, ya estaba vacunado. Pero eso no nos dice nada por sí solo sobre la efectividad de la vacunación. Hay que tener en cuenta que en ese grupo etario, un 14% de los no vacunados está sobre representado con casi el 60% de los fallecimientos. La efectividad de la vacuna sigue siendo alta para ese parámetro y también para otros como hospitalizaciones o como cuadros graves. Pero también hay que tener en cuenta que la efectividad de la vacuna decae con el correr de los meses. También la variante Delta es mucho más contagiosa. Y entonces los inmunizados con dos dosis también están haciendo su parte en la circulación del virus y también en la presión, aunque en menor medida que los no vacunados, en la presión al sistema sanitario. Como decía Christian Drosten, uno de los virólogos más escuchados aquí en Alemania, no hay que ponerle apellido a la pandemia de vacunados o de no vacunados. Pandemia y punto. Es el análisis de Andrés Goldschmidt. Muchísimas gracias, Andrés, por estas apreciaciones.